Hoy. Pensó que estaba sola, ¿verdad? Emre. Pero le pediré cuentas por esto. Emre, no. Emre, espera, espera, ¿dónde vas? Tratarán de evitarlo. Hijo, espera. Dile que tienes hijos. Dile la verdad. Pero Emre está dispuesto a desenmascarar a su madre. Tenemos que hablar. A las rotas. Hoy, 15 horas. Solo por UNITEL.